Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo van los amigos por ahí? No, nadie, no pasa nada aquí, ¿no? ¿No hay nadie por la zona? Bueno, gracias al plafi que se cumple esto todos los años de puta madre y hace mucho trabajo de la pena que está al lado de él y que sigue haciendo muchos años, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!